En el tema del Tren Maya, quisiera conocer si en la zona de Calakmul se conoce actualmente sólo una pirámide, porque es muy extenso, pero cuando uno está en la cima de la pirámide el guía siempre nos dice que ese horizonte que se ve es la frontera con Guatemala y ahí es un vestigio muy interesante en materia cultural que une a estas dos naciones. Yo quisiera conocer si se está pensando en ampliar o hacer algo para que los mexicanos tuviéramos oportunidad de llegar hasta allá y conocer esta zona. Esa sería mi última pregunta. Gracias. Sí, es muy buena pregunta, porque tiene que ver con pasado, con el florecimiento de la cultura maya, de lo que hablamos, de nuestro pasado grandioso por las civilizaciones que florecieron en México. Esto ayuda mucho también aclarar que no fueron los europeos los que nos trajeron la civilización o nos civilizaron, no, México viene de lejos, de miles de años. Entonces, ¿por qué no pones el plano, por favor, del tren? Vean que es muy interesante esto, los europeos nos invaden hace 500 años, incluso Tenochtitlán se funda hace 700 años, pero Calanmul se funda en el siglo VI, hace 14 siglos, mil 400 años, mil 400, porque es del siglo VI de nuestra era, para dos mil son mil 400 años y Tenochtitlán se funda 700 años, o sea que Calanmul se funda en el siglo VI, pero en lo que es el periodo clásico maya, sin embargo Calanmul ya había sido habitado tres siglos antes de nuestra era, o sea que a esos mil 400 hay que sumarle 900, estaríamos hablando de dos mil 300 años de la existencia de Calanmul, ¿por qué no pones la pintura de 300 años antes de Cristo de Calanmul, que son dos mil 300 años? Esto es de hace dos mil 300 años, pon la mujer del vestido transparente, mire, la belleza, el arte, dos mil 300 años, regresando los europeos que nos traen la civilización, que nos civilizaron según la historia oficial y occidental y colonizante, 500 años y esto dos mil 300 años lleva, porque este sitio que cuando se termine el tren se va a abrir, claro, va a ser con reservación, que nos lo vamos a cuidar, no va a ser así de entrada masiva, desde luego para todos, nada de exclusividades, pero lo tenemos que cuidar. Esto es un templo que cubrieron con las nuevas, entre comillas, pirámides donde estuviste, que son del siglo VI, de nuestra era, está abajo. Yo entré y hay mascarones con estuco y estos murales, esto es una joya, esto no lo tienen en otras partes, esto es arte, miren todo esto, eso es lo que está, lo cubrieron, lo cuidaron, lo protegieron. Esto pasa también en Teotihuacán, Teotihuacán, como se le quiera decir, también debajo del que el templo del sol, de la luna, hay vestigios de culturas anteriores, de civilizaciones anteriores. Decía un historiador, arqueólogo, cuando le preguntaron, oye, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México?, contestó uno, ¿cómo?, ¿sí?, México. Es que todo estaba poblado, todo estaba poblado. A ver, ¿por qué no pones el mapa? De nuevo, teníamos por cuestiones de los límites, que desde luego no existían, este es el límite de México con Guatemala y aquí está Belice, son los límites, pero eso no existía, la nación maya se desarrolla, pues Honduras, Guatemala, Campeche y la península, así. Entonces, ¿qué nos está pasando? Qué interesante lo del trabajo exploratorio que se está haciendo con el Tren Maya, de que cuando liberamos todo este tramo con el derecho de vía y brincando todos los obstáculos de los pseudoambientalistas y nuestros adversarios. Estos son cuatro tramos. Este es uno que está a cargo de la empresa Motangil, de aquí de Escárcega, está Carso, Calquiní, es otro tramo, aquí está Indy, Indy, que es otra empresa, hasta Isamal y de aquí hasta Cancún, está Ica. Entonces, nos dividimos los tramos, las secretarías de Bienestar, de Medio Ambiente, todos los secretarios, secretarios están allá metidos ayudando y resultó que le pedí al director de Antropología e Historia, Diego Prieto, que nos ayudara en este tramo de Calquiní a Isamal, pasando por Mérida, pensando que aquí vamos a encontrar el mayor número de vestigios arqueológicos. Y sí, encontramos como tres mil vestigios y se recuperaron, ya están en un museo en Mérida y se está trabajando para restaurarlos y van a ser exhibidas las piezas, como estamos recuperando en un museo en Mérida. Bueno, pero pensábamos que aquí, pero sorpresa, este tramo, aquí está Calanmula, aquí es donde estuviste, por aquí, de aquí a Escárcega, que tiene que ver con los límites con Guatemala, 10 mil vestigios. Tuvimos que hacer 21 cambios de trazo, completamente poblado. Toda esta zona de los antiguos mayas, más que la península. Entonces, tu pregunta es cuando empezó a concebir lo de la ruta, dijimos y se lo propuse al presidente de Guatemala. Y él tenía disposición, pero intervinieron otros factores, porque lo que le planteé es, aquí es el triunfo de Tabasco y aquí empieza el límite y es la línea divisoria y es recta. Entonces, dijimos, vámonos, en vez de venirnos acá, aquí, esta, vamos a agarrar aquí toda la línea y ya subimos para llegar a Calanmul por atrás, por aquí. Porque aquí, del lado de Guatemala, en línea recta, está un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es espléndido, igual que Calanmul. Y en línea recta está Tical y aquí está Flores. Entonces, a Guatemala le convenía, si ya íbamos a hacer nosotros aquí esto, y una parada aquí, exactamente en El Mirador, que está a tres, cuatro kilómetros de la línea, y luego ellos podían hacer un sendero cuidando, porque es zona de reserva, pero para comunicar Tical, como se comunicaban antes los sitios arqueológicos, Tical, El Mirador y Calanmul. Pero resulta que se tuvo un problema de límites con Guatemala en la época de Porfirio Díaz, y hubo incluso hasta un arbitraje internacional y se definió ya esto, esta frontera y esta otra. Esta era la del conflicto, sobre todo por los madereros, por los que se dedicaban a las llamadas monterías, que explotaban la caoba y se metían de Chiapas a Guatemala por la lacandona, y hubo un problema de límites, incluso estuvimos a punto de que se declarara una guerra, la única guerra con Guatemala, por eso. Entonces, quedó en Guatemala, aun cuando en organismos internacionales se le dio la razón a México y ya está resuelto, y estas mojoneras, estos límites con mojoneras ya están definidos. Entonces, cuando le planteé al presidente, a nosotros nos convenía porque aquí es un derecho de vía. Cuando se lo planteé, déjeme que yo lo analice, y no quiso después. O sea, le iba a generar problemas, ya ve, en todos lados hay opositores adversarios. Le iban a acusar de estar aceptando los antiguos límites, y por eso no se hizo. Pero aquí se está haciendo descuento que para resolver aquí tenemos como 150 arqueólogos y tenemos brigadas. Tenemos de aquí, acá, siete subtramos. El primer subtramo está a cargo de la gobernadora Mara Lezama, de Quintana Roo, y el tramo, otro subtramo de la gobernadora Laida Sansores acá. Y en medio, los cinco subtramos, dos subsecretarias, Ariana Montiel y María Luisa de Alvores, y tres subsecretarios, más ingenieros militares, oficiales de la defensa y arqueólogos que son los que están llevando a cabo todos los trabajos de libramiento. Aún cuando ya cambió el trazo, de todas maneras estamos rescatando vestigios arqueológicos. Pero tu pregunta es muy importante, porque el desarrollo de la gran cultura maya se da en todo Centroamérica. No habían los límites territoriales que hay ahora. ¿Por qué van a tener los proyectos? ¿Por la inauguración, presidente? Todavía, todavía estamos en eso, pero ya vamos avanzando. Sí les garantizo que es la obra más importante que se está construyendo en el mundo, en el mundo. No hay una obra así, porque son mil 554 kilómetros. Es como de Cancún a la Ciudad de México, línea recta. Y de Mérida a Chetumal es doble vía electrificada. Y en el resto es diésel de bajo azufre, no contaminante, que es el que se va a distribuir ya en toda la península y en el sureste. Entonces, esto es el futuro del sureste, es lo que le va a permitir a los pobladores de cinco estados y a los pobladores de cinco estados. Porque aquí están llegando 30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo. Entonces, el tren es el más grande en ecología. Estamos hablando de las reservas de flora, de fauna, más importantes de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical, es turismo y es arqueología. Dicen los especialistas en turismo tren temático. No, es así, pero es muy integral. Y si de esos 30 millones logramos que el 10 por ciento utilice el tren, ya le damos vida. Porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores. Entonces, cuando se hacen consultas, eso no lo saben los pseudoambientalistas, cuando se hacen consultas o encuestas la mayoría está a favor porque se sienten orgullosos. Primero, es la recuperación de un pasado glorioso de arte, de cultura. Y luego, pues son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo. Esto que estamos haciendo, entre otras cosas, no había agua. Apenas se había introducido un acueducto muy deficiente. Ahora estamos haciendo un acueducto desde aquí, acá. Es una inversión como de 2 mil 500 millones de pesos. Nunca les va a faltar ya el agua. Todo esto está poblado de los años 60 a la fecha. O sea, después del florecimiento de la cultura maya, todo esto quedó incluso, todo esto, Quintana Roo abandonado. Quintana Roo tenía en el porfiriato 14 mil habitantes. Era una cárcel. Era la Siberia tropical. Aquí estuvieron presos los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz. Aquí nada más estaban los indígenas mayas defendiendo sus tierras. Aquí se llevó a cabo una gran represión. Aquí estuvo Huerta antes de su felonía, antes de ordenar el asesinato de Madero, quemando pueblos. Este, Acumal, lo quemó Huerta. Fíjense las vueltas que da la vida. Esto es ahora el paraíso. Son las zonas más bellas. Esta isla se la había entregado Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra. Y también todo lo que es esto, Chetumal, el hijo de Bernardo Reyes, era el dueño también. Pero ni siquiera ocupaban las tierras. Eran campamentos chicleros. Empezaban el abandono. Bueno, a partir de los años 60, 70, empiezan a llegar colonos de todo México, de Michoacán. Les empiezan a dar tierras aquí. Todo esto, Campeche, Quintana Roo. Aquí hay de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Veracruz, de Chiapas. Aquí vinieron a trabajar porque le dieron tierra. Mi abuelo, que era campesino, está enterrado aquí, en un ejido que se llama Constitución. Entonces, pero eran tierras muy difíciles de trabajar por falta de agua y se fueron poblando. Son tierras de colonos. Bueno, todo. Pues Cancún empieza a darse a conocer a principios de los 70. Empieza el proyecto de construcción de los hoteles en Cancún en los 70 del siglo pasado. Entonces, es un proyecto para el futuro.